3. ¿Cómo tomar paracetamol que en Parma? Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas. En este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero. En caso de duda pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero. La dosis recomendable es. Adultos, la dosis habitual para adultos es. De 1 a 2 a 1 comprimido, 325 a 650 miligramos, cada 4 a 6 horas. No se tomarán más de 6 compri. Midas cada 24 horas. Pacientes con enfermedad en el fiegado. Cierra interrogación. I, IUSI. Riñón, deben consultar al médico. Ingenios menores de 6 años, se deben utilizar. IFR. Otras presentaciones porque paracetamol. Que en Parma contiene más dosis de la que. Se debe administrar.